El Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En la alabanza en la mitad Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas En el Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En la alabanza en la mitad En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En el Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En el Salmo 22 La Biblia lo testifica que habita en la alabanza En el Salmo 22 Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas te goza Y si le alabas guitar solo guitar solo